Te siento tan dentro Eres como mi aliento Tan dulce al respirar Llenaste el tiempo Trajiste luz del cielo Y encuentro tanta paz En tu reflejo me vi Con tanto amor Me iluminaste Desde que tu llegaste Mi corazón sanaste El gran dolor Que había antes de ti De pronto Transformas En astros Cada forma Y el miedo Por fin se va En tu reflejo me vi Hoy al despertar Entre tus pasos Seguí Mi libertad Hasta donde tú estás Desde que tú llegaste Sentí que me tocaste Volte a mi amor Me iluminaste Desde que tú llegaste Mi corazón Sanaste Del gran dolor Que había antes de ti 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 Antes de ti